¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? Y bueno, pues estas cosas se solucionan pues con la aparición de alguien que te hace algo, que no te esperas Y te vas dentro de los golpes y a partir de ahí el equipo se ha tranquilizado Hemos vuelto a defender muy bien y bueno, yo creo que en definitiva yo creo que el partido hoy hemos sido superiores Pero cuando un equipo, en este caso el Monobar, desaprovecha más de 40 posesiones es imposible que gane Nosotros somos un equipo muy difícil de atacar nuestra defensa, ¿no? Nuestra defensa es muy disuasiva, sube muy arriba, crea muchos problemas al rival Entonces salíamos de los jugones que eran como nos dijimos en la previa, ¿no? Tanto Rocío, como Elena, como Maricruz Creo que a Maricruz, por ejemplo, hoy hemos cortado completamente su juego Ha metido gol en el minuto 54 Después a esos extremos también les hemos creado muchos problemas La iniciatividad de Rocío que estaba siendo maravillosa después de la reentré Con él se ha quedado bastante más abajo Pero en el momento que le hemos cortado eso, somos un equipo con muchas dificultades para el equipo contrario Yo creo que mi equipo ha hecho un gran trabajo defensivo El Elsen Mustang V en la tabla Sí, nosotros tenemos que ir paso a paso Nosotros tenemos la sensación de tener la página derecha, ya lo hemos dicho hace mucho tiempo Pero que de alguna manera también tenemos ese pelín de alma romántica y soñadora de los deportistas Y queremos estar lo más arriba posible Gracias por ver el video